Música Felicitar primero al Consejo de Medellín porque emitió el acuerdo 41.010 y por medio de él se dieron cuenta que en sus manos tenían el futuro hecho presente y que era necesario ponerle cuidado al cuidado de los recursos públicos que se venían para un futuro. Las Contralorías son un modelo pedagógico que nos pueden dar la tranquilidad de que a unos 10, 15 años vamos a tener no solo una ciudad sino un departamento y un país mucho más justo y equitativo. Música Nuestra meta inicial era poder educar a los muchachos en el tema del cuidado de los recursos públicos poder generarles una conciencia. Este año encontramos un salón para los estudiantes de preescolar que presentaba unas fallas estructurales dos, tres años anteriores a nuestro gobierno. Vimos que se hacía menester atender a esto y realizamos la obra que ven en la parte de atrás. Salvamos la vida de estos 30 niños pudiéndoles brindar condiciones de estudio mucho más dignas. Quizás lo más importante fue que nosotros entendimos que no podía haber fracturas en nuestro gobierno y que era necesario que conformáramos desde el mismo momento de la posesión una familia y eso fue lo que hicimos, trabajar en equipo con representantes de los estudiantes del Consejo Directivo, con los representantes de cada salón y con el personero estudiantil. ¡Lo público es mi tesoro! Música